Dime si tú prendes, ¿por qué te noto media apaga? Tu cara me dice que eres una descarada No perdamos tiempo, que el tiempo se va Tu cara me dice que eres una descarada Mejor lo espero, por ti lo provoco Estoy directo, baby, vamos al grano Que yo me muero por este saoco Y terminar haciendo lo que hablamos, dale, vamos No perdamos tiempo, que el tiempo se va Y tu cara me dice que eres una descarada Lili, si yo prendo tu fumada y se está llena la luna Y de un bellaqueo, flojo, es una mala de te lacuna Trata de ignorarte y no me coma, tú se viste, ni se perfuma Y tú eres la primera que alza la mano cuando preguntan por la soltera Un indecente, pero no le da cualquiera Significa que ella siempre coja con quien va a bajar la bellaquera Los pulvos son mejor dentro del carro Yo trago un pato que da catarro Baby, dale, enrola mientras te nutre la te embarró No, no espero por ti lo provoco Estoy directo, baby, vamos al grano Que yo me muero por este saoco Y terminar haciendo lo que hablamos, dale, vamos No perdamos tiempo, que el tiempo se va Y tu cara me dice que eres una descarada Y al principio me dijo que no, que nadie ya quería Bien charlatana haciéndose la serie Pero bien fresca miraba y se reía No aguanto y dijo que prefería que le diera por donde no le da el sol Es una experta y ya no siente dolor No está perra y le gusta el calentón Estoy celebrando y no le meto igual Y es toda una diosa Tienes que tenerle miedo porque es calladita Reservada y silenciosa Comete el crimen pero nunca sospechosa Siempre lo que no le interesa ser famosa Dime si tu prendes Porque te noto media apagar Tu cara me dice Que eres una descarada No perdamos tiempo Que el tiempo se va Tu cara me dice Que eres una descarada Mejor me espero porque lo provoco Estoy directo, baby, vamos al grano Que yo me muero por este saoco Y terminar haciendo lo que hablamos, dale, vamos No perdamos tiempo Que el tiempo se va Y tu cara me dice Que eres una descarada Que eres una descarada La J y la N Y solo yo una X Space Music